Nos encontramos aquí con Luis Edgardo Díaz en la Iglesia Católica de Peñuelas. Luis Edgardo, ¿qué nos puedes decir de la iglesia? Esta iglesia fue construida por el desarrollista, o más bien constructor de iglesias de aquí de Peñuelas, llamado Gavino Manasquide. Este se hizo después, creo que fue después del ciclón de San Felipe de 1928, porque la iglesia original que estaba construida desde el siglo XIX fue destruida por el terremoto de 1918. Y luego hubo una aquí de madera, el ciclón se la llevó y se reconstruyó esta en el 32. En la que estamos ahora, es también reconstruida, porque ese maderamen que tiene arriba fue hecha hace unos dos años atrás, porque el ciclón de Georges lo afectó muchísimo, lo afectó bastante. Entonces hubo que hacer todo ese maderamen completamente nuevo. Disculpa, ¿originalmente tenía ese techo en madera? Ese mismo techo, sí. Ese mismo. Así que tiene aproximadamente 10 años de haberse... Más o menos, sí. Todavía estamos pagando la reconstrucción de esta iglesia. Aquí el patrón de este lugar es el Santo Cristo de la Salud. Pero, originalmente, en la fundación del pueblo, el santo patrón era San José de Peñuelas. Es decir, que es un pueblo que tiene dos santos patronos, porque luego del terremoto del 1867, se sacó ese Cristo que había sido construido por los artesanos espada y se trajo desde San Germán para acá. Dicen que fue una gran tragedia traerlo, porque llovió y hubo tormentas y casi, casi, este Cristo no llega al pueblo. De hecho, llegó. ¿Se trasladado en procesión? Yo, lo trajeron los artesanos. Y me imagino que habría habido algún grupo de peñolanos que fueron a buscarlo, ¿no? A Guayanilla. La iglesia se trajo en el 60, en los 60, 1860. Perdón, perdón. Ya estaba, para el 60 estaba aquí. Este se construyó prácticamente a comienzos del siglo XIX. Creo que era Triburcio. Triburcio-espada. Y la iglesia, ahora, desde el 32, solamente se le, era originalmente con vitrales genuinos. Se les dejaron los vitrales, están todos tapeados ahora. Y se pusieron unos nuevos ahora que no tienen nada que ver con lo que originalmente era. Y en relación al Cristo, ¿dónde estaba ubicado originalmente? Desde que llegó, se ubicó en el altar mayor, aquí, en la iglesia. Y luego, en los 50 o 60, parece que estaba deteriorado. Y un cura, creo que era de Colombia, lo mandó a pintar, a restaurar, pero no quedó como debía quedar. Lo sacaron a un lado y pusieron un Cristo que mandaron a hacer, imagino, que a España, que era donde se vendían estas figuras. Y estuvo hasta hace pocos años, que luego trajeron, a petición de la gente del poblado de Peñuelas, lo trajeron otra vez donde tenía que estar siempre. El Santo Cristo de la Salud, que salvó a Peñuelas del maremoto de 1867. Cuéntame la historia del maremoto. El maremoto es, bueno, Puerto Rico, tú sabes que Puerto Rico está ubicado en una ubicación geográfica muy, con muchas fallas geológicas. Está la falla de la trinchera de Puerto Rico, al norte de San Man, que es la más profunda del Atlántico. Está la falla de Anegada, que cruza por ahí por San Toma y Santa Cruz. Está la falla de los muertos, que comienza en Ponce, en la costa de Ponce, y sigue hasta... De hecho, comienza donde es Caja de Muertos, y sigue hasta Cabo Rojo. Y está la falla de La Mona, que va desde el norte del Atlántico al sur del Caribe, pasando entre La Mona y Desecheo, que fue allí donde se originó un terrible terremoto, allá para el año de 1918, que la gente, alguna gente vieja, todavía recuerda. Pero el terremoto que este señor, esta figura, este Cristo, hecho por los hermanos Espada, tuvo que ser protagonista fue en el terremoto y maremoto de 1867, que afectó gran parte del este y el sur de Puerto Rico. Cuando el mar se sale, que viene el oleaje grande, penetra por toda la zona de Tallagúa, que es prácticamente al nivel del mar, y la gente de Peñuelas Asustadas recurrieron a este Cristo y lo llevan en procesión hacia la playa. Según avanzaba, dice la gente, el Cristo en la procesión, el mar se iba retirando. Y esa es la gran historia, que no es leyenda, del Santo Cristo de la Salud. O sea que ya en 1867 ese Cristo estaba aquí en esta iglesia. Estaba aquí, porque es una obra del siglo XVIII de los Espada. ¿Y conoces cuándo llegó a la iglesia o no tenemos ese dato? No, no te puedo decir, no te puedo decir. Los papeles de la iglesia aquí comienzan en el 1812 o 13. Yo he estado chequeando. De hecho, lo único que encontré importante es la llegada aquí del obispo Arismendi, cuando venía a hacer su viaje episcopal cada cuatro o cinco años. Y estuvo aquí, en Peñuelas, y la situación de la iglesia no era muy buena. De acuerdo a lo que describió. De acuerdo a lo que describía él. ¿Y en los registros parroquiales hay alguna información sobre esta imagen? No la he encontrado. ¿Nada? No. Por eso es que yo creo que es mucho antes del siglo XIX. Por eso no hay nada. Los papeles comienzan en el 1813. ¿En qué año se fundó Peñuelas? Peñuelas se fundó, y en eso estuve envuelto bastante, en el 1793. Pero se fundó por un grupo de personas que vivían más allá, en la costa. Precisamente por el maremoto fue que fue trasladándose hacia acá. En relación a estas otras imágenes, ¿conoces algo? Sí, algo, te puedo decir, fueron mandadas a hacer a Barcelona, y llegan aquí en el año 32, 33, y creo que conozco a alguien que me dijo que una de las personas que pagó para eso y la donó a la iglesia fue Gloria Ortiz. Estos Ortiz son familia del primer alcalde constitucional que tuvo Ponce, Ortiz de la Renda. Eso es lo que te puedo decir de estas imágenes. Aquí está San José, que es precisamente el santo patrón que se, bajo su nombre, se fundó Peñuelas. Ahí dice, para tirar que a San José... ¿Es que San José es el patrón? Sí. Pero me habías hablado que habían dos patronos. Sí, lo que pasa es que después que ocurre el milagro del santo cristo, pues se empezó a venerar al santo cristo de la salud. Pero Peñuelas se fundó bajo la vocación de San José. Y actualmente entonces el cristo de la salud es el patrón, o son ambos? Te voy a decir, yo creo que son ambos. El patrón o patrono es San José, pero el cristo de la salud es el patrón que la gente conoce, porque lo conoce en relación a un evento grande, a un milagro que ocurre aquí en este pueblo, a mediados del siglo XIX. ¿Nunca lo mueven de la iglesia en procesión? Se mueve, se movía en las procesiones. En Semana Santa. De hecho, las procesiones de Peñuelas son una de las más típicas que hay en todo Puerto Rico. Viene mucha gente, Peñuelas era un pueblito pequeñito que se dedicaba a la agricultura y la gente para la época de Semana Santa es que bajaba a la iglesia. Y ese día, ese Viernes Santo, se hacía la proyección por todo el pueblo. Pero aún en estos días, pues conviene darse un viajecito a Peñuelas, el Viernes Santo. Conviene darse, exactamente, ciertamente. Usualmente lo hacen a las 3 de la tarde. A las 4 más o menos. La tarde de ser. Sí, a la hora nona. Entonces, estos vitrales que me hablaste fueron los que fueron sustituidos. Sí, este, a principio, ayer los tapearon arriba, pero era muy bonito. Y aquí, yo creí que iban a sustituirlos, pero parece que cuesta mucho y no consiguieron donantes para eso. ¿Esa parte del coro siempre ha estado ahí? Esa parte del coro siempre ha estado ahí. Hay una escalera estilo caracol que podrías también verla por ahí. Gracias.